Que definen el adulterio, el primero es dolou, corromper, está en segunda de Corintios 4.2 Capeleau, también con K, es igual, corromper, dañar Está moicao, en griego, que es el término que el diccionario define Quiere decir relación sexual con una mujer que no es la suya Está en Mateo, está en Lucas, está en Marcos Y se aplica también a la mujer porque la palabra adultera también aparece por allá en romanos Está en primera de Corintios, está en Hebreos 13.4, en segunda de Pedro 2.14 Todo esto habla del adulterio Y me encontré con el cuarto vocablo que es moiqueo, amén Está en Mateo 5.27.28, Lucas 18.20, Juan 8.4 Y está la palabra, esa palabra quiere decir seducción Está en Romanos 2.22 y en 13.9, amén Esto es un breve repaso para que nos conectemos con la lección de hoy Hoy llegamos entonces al tema causas de este flagelo ¿Qué hace que el adulterio se pratique? ¿Qué lleva a un hombre o a una mujer a romper los votos matrimoniales? ¿A pisotear ese compromiso? ¿A tenerlo en poco? ¿A violar ese pacto? Como dice Malaquías, veamos eso Entonces vamos a ver hoy lo que una vez llamé la radiografía de una tentación Veamos ese triste proceso en Santiago capítulo 1 versículos 12, 13, 14 y 15 Santiago 1, busque su Biblia Espero que la tenga lista Los que puedan hacerlo Los que no aliste su mente, su corazón, sus oídos Para que capte estas verdades gloriosas, muy serias, sí Que la Biblia establece para el manejo de estas conductas Miren la causa Santiago 1.12 Este es el 2 Gloria al Señor, vamos Aquí está Bienaventurado el varón que soporta la tentación El adulterio hay que decir que entra todo pecado Entra por la tentación La tentación como tal no es un pecado Porque cuando haya resistido la prueba La tentación se define aquí como una prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Versículo 13 Y sigue el escritor Santiago diciendo Cuando alguno es tentado Que es la parte inicial del adulterio como de otros pecados Repito, este caso es del adulterio No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Dios permite la tentación pero no se origina en Él Se origina en dos ingredientes La concupiscencia interna y la atracción externa Es como el limán y el metal que se atraen mutuamente Está de por medio su voluntad, su libia de río Su autodeterminación de no caer en ella Versículo 14 Gloria al Señor en la tentación Sino que cada uno es tentado Otra vez se usa esa palabra, la tentación Cuando de su propia concupiscencia He dicho y repito que concupiscencia aquí proviene del vocablo griego Epidemia, muy usado en estos últimos dos o tres años Es atraído y seducido Versículo 15 Ay santo es el Señor Entonces la concupiscencia después que ha concebido Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Amén Vamos a orar Y luego entramos entonces Hoy no voy a leer nombres Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga Le agradecemos mucho sus palabras de motivación Sus saludos Y de verdad que nos estimulan Y nos motivan a continuar con esta programación Pero hoy no lo voy a leer Dios sabe El tiempo vamos a aprovecharlo bien para la enseñanza Pero si reitero mi saludo a los que están llegando a la conexión ahora Los que nos siguen por los distintos medios de comunicación Mi abrazo fraterno Les invito a orar en esta tarde Para que la enseñanza La palabra que hoy transmitamos Traiga bendición a alguien Que Dios hable a alguien Que Dios toque a alguien Que alguien se arrepienta De sus intenciones de pecar, de adulterar Que ese hogar no caiga Que esa familia no se estropee Que ese matrimonio no sea violado Etcétera Nuestro Dios Nuestro Padre Mediante Jesucristo tu Hijo Quiero darte gracias por esta bendición De tener esta oportunidad De transmitir de nuevo tu gloriosa palabra Quiero agradecerte Señor Por la oportunidad de usar estos recursos técnicos Para llegar a tantos hermanos y hermanas Que en diversos lugares del mundo Allá en España, en Italia En Holanda, en Suiza Señor, aquellos hermanos que hablan Allí en España, nuestro idioma Por tantos otros Señor Que en diversos lugares del mundo Se pueden conectar Y a través de las redes sociales Seguir esta transmisión Gracias también por quienes nos siguen Y nos oyen a través de las emisoras Sean en radio Sean en banda Sean en internet Gracias por Betel Bendito tu nombre Por este canal Que de tanta bendición Y provecho ha sido En tus tantas manos Para bendición de tantas almas A todos ellos los presento Para que tú nos ayudes Y que este pecado tan conocido Que desgraciadamente Es tan común Y tan aceptado En algunas sociedades Ya distantes de ti De tus principios De tu palabra No, oh Dios Encuente albergue En nuestros corazones En nuestras vidas Que las familias Sean bendecidas Que la iglesia Sea protegida Y que tu nombre Sea glorificado Amén y amén Muy bien Entonces vamos a ver Las causas que la producen Y permítanme Hablar un poquito Del proceso A través del cual Un adulterio Llega a la mente Al corazón Y luego a la consumación Y por supuesto A la muerte Aquí en Santiago Se habla primero De la tentación La tentación La tentación Es la parte inicial De todo pecado Aquí Santiago dice Que hay unos pasos Descendentes Estos no son Hacia arriba Son hacia abajo El primero Es la tentación Que entra por los ojos Por eso el apóstol Pedro dice Que los adulteros Tienen los ojos Llenos de adulterio No se sacian de pecar Entra por allí La codicia Que también vimos Que tiene Etimológicamente Un parecido Por eso Jesús dijo No codiciarás La mujer De tu prójimo Lo dijo Moisés Y Jesús Lo ratificó Entonces La tentación Es el primer paso Hacia abajo El segundo Oiganos bien En el versículo 12 Cuando El 13 Cuando alguno Es tentado No diga Que es de parte De Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni el tienta a nadie Ahí lo tenemos En el versículo 13 Versículo 14 Después de esa tentación Que es la primera parte Cada uno Es tentado Vuelve a repetir Cuando de su propia Concupiscencia Adentro La tentación Es afuera Es como el metal Y adentro Está el imán Y se atraen Mutuamente Usted acerca un imán A un metal Desde que tenga La composición química Que lo atrae Inmediatamente Se adhiere Ese principio físico Es usado En esos trenes Bala Que es la repulsión Colocan a la inversa Los polos Y entonces Se produce La parte Contraria Los polos opuestos Se repelen Y cuando son Cercanos Se atraen Mire Se repelen Entonces ¿Qué hace? Cuando usted trata De colocar un imán Por el otro lado No es posible Se repelen Y sabe que Esos físicos Descubrieron eso Y por eso Es que un tren Bala Anda con una pequeña Película de aire Y es fácil De moverlo Porque está en el aire Entonces Un pequeño motor Eléctrico Lo impulsa A grandes velocidades Porque no se produce La fricción Se repelen Mutuamente Pero a la inversa Entonces Se pegaría El imán Al riel Y ahí Sí que sería complicado Para moverlo Porque está herido Esto es lo que dice La escritura La figura Que les presento El ejemplo Es porque Dentro de usted Está el imán Y afuera Está el metal Entonces Se atrae Viene Luego esa parte Después de la tentación Viene la atracción Que es un pasito Más abajo Un escalón Más allá Después de la atracción Viene la seducción Que es el tercer paso Descendente Ya la seducción Ya ha cobrado lugar Ya la persona Está muy Muy comprometida Se comunica con frecuencia Habla con frecuencia Y entonces Se despiertan Esas pasiones Sí Sí Se despiertan Las pasiones Y empieza Ya el proceso Muy avanzado Desde ahí Hay personas Que han logrado Regresarse Espero que algunos Que estén en esta condición Puedan hacerlo En esta hora Dios quiere ayudarte A regresarte Antes que des El cuarto paso Que es el siguiente Versículo 15 Alabados al Señor Una vez que La persona Está seducido Viene la concepción En términos biológicos Ya ustedes saben Que es la concepción Entonces se da La concepción Es cuando ya La persona No se siente capaz De regresarse En una grabación Que hace años Nos tocó juzgar El caso De un adulterio De un pastor Que dolorosamente Fracasó Esta mujer Le decía En la grabación Y la grabó Y nos hizo llegar Esa grabación Le decía Fulano Por favor Mire que usted Es casado Mire que Que yo también No desbaratemos Nuestro hogar Por favor No me insista Yo no puedo Aceptar Sus propuestas Entienda Que usted Es un pastor Que no le decía Sabe que le decía El hombre Ya es imposible Yo me siento Tan atraído Por usted Que no me importa Que el diablo Me lleve Esa frase Me dolió Muchísimo Porque ya había perdido La sensibilidad Ya estaba Este hombre Había concebido Ya Ya no pudo Regresarse Poco tiempo después La noticia Del fracaso Y miren ustedes Entonces viene La concepción Que es el quinto paso Primero la tentación Luego La atracción Tercero La Démenlo un poquito Atrás Para ver El tercer paso Gloria al nombre Del Señor Está La seducción Tentación Atracción Seducción Concepción Es el cuarto Ay padre De la gloria Ahora si volvamos Al quince Y vean Vean ustedes Que siguen los pasos En forma descendente Después que está La concepción Entonces viene El pecado O sea la práctica Ese es el quinto Da a luz del pecado Que viene la consumación O sea ya la persona Cayó Pecó Está en esa triste Condición Entonces ya El pecado Se consumó Que es el sexto Y el último paso Triste y desgraciadamente Es la muerte Ahí está Ahí llega Se origina En ese punto Entonces vamos a ver A la luz bíblica Porque Como llega esto Veamos por ejemplo En Mateo 20 17 Perdón Mateo No Éxodo 20 17 Miren ustedes Como previene Jesús Sobre el inicio La parte inicial Moisés dice Cuídense de esto No codiciarás Que es por donde Entra La intención De pecar La tentación Empieza por aquí No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás Que La mujer De tu prójimo Miren Que aquí empieza Por la codicia Que es la atracción El llamado De atención Lo atractivo Que sea esa persona De ahí viene La palabra Atracción Que es atractiva Que atrae Que llama la atención Hay mujeres sin Dios Que les gusta llamar la atención Y hay hombres vanidosos Que les gusta exhibirse Para que los codicien Es una conducta psicológica Reprochable Y bíblicamente Es condenable Lo veremos Cuando estudiemos Otros conceptos Sobre esto Del adulterio Pero miren Por donde empieza Dice Por la codicia No la codiciarás Ni su siervo Ni su criada Nada Nada Especialmente La mujer Del prójimo Por ahí empieza Entonces Está en la mente De la persona Desea En la mujer Del otro Y ahí ya está El adulterio Empezando a tocar A la puerta Si es su caso Amado amigo Dios quiere ayudarlo No dañe el hogar Del otro No arruine esa familia No arruine la suya No se cargue su conciencia De iniquidad Porque por ese rato De placer Pecaminoso Usted pagará Una factura Excesivamente alta Hemos visto Llorar A gritos Hombres Que han caído En esa condición Mujeres Que también Han caído ahí Hace unos años En una iglesia Donde servíamos Una mujer Empezó a gritar Entre las mancas Y gritaba Y de pronto Se arrodillaba Volvía y se levantaba Se arrodillaba Y se levantaba Entonces Una hermana Diaconisa De la iglesia Fue a ayudarla Fue con mi esposa Y esta mujer Decía No, no puedo No puedo Pero Porque mi hermana Mire que está Interrumpiendo el culto Es que tengo que confesar Mi pecado La iban a traer Al altar Vamos Entonces Para que se ore No, yo no puedo Fue una lucha Finalmente Dios la facultó Y pudo confesar Su adulterio Fue muy doloroso Esta mujer Lloraba Se la abue en sudor Un cargo de conciencia De ese peso No, no, no Por favor Por eso no codicie Allí empieza La codicia Pero Ya lo vimos En Mateo 5.28 Vamos a repetirlo Para que vean ustedes Donde se origina El adulterio Como comienza Porque las personas Caen en esa condición Repito Es de una forma Intencional Dice Mateo 5.28 Jesús comentando Sobre esta condición No importa Allá ella En un matrimonio Estábamos oficiando Hace años Bueno, yo no oficié Yo fui como acompañante Y uno decía Pero que le vio Esta Este tipo Esa mujer Tan fea Un joven Yo le dije Yo le dije Hermanos A usted no le importa Deje Allá ellos Hay gente que vive Comparando las parejas Viendo que esto Y lo otro No, usted no le tiene Por qué meterse en eso Giese cayó En una condición Terrible así Porque cuando Eliseo Le sugirió Que aportara Alguna idea Sobre cómo Recompensar La tsunami Él dijo Es que aquí Que ella es una mujer joven Y su marido es viejo Mire cómo estaba Comparando en su mente Ya había la codicia ¿Sabe? Con esa frase Que está diciendo Giese El marido de esa mujer Debe ser yo Ella está joven Tiene plata Tiene hacienda Tiene riquezas Y el marido es viejo Cuidado Cada pareja Hay que respetarle El cónyuge El otro se respeta Alabados al Señor No la codiciarás Porque si lo mira Con esa condición Ya adulteró con ella En su corazón Entonces se posee la mente Se cautiva con aquello Y ahí empieza el adulterio Pero hay más Es la maldad humana Que es intrínseca En el ser humano He aquí en maldad He sido formado Y en pecado Me concibió mi madre Dijo David Y veamos esto Que está en Jeremías Capítulo 5 Oiga me llamó La atención esto Santo es el Dios del cielo Jeremías 5, 7, 8 y 9 Miren hasta donde Se degrada el ser humano En sus impulsos sexuales En sus apetitos de la carne En sus pasiones desordenadas Que la Biblia llama Como te he de perdonar por esto Sus hijos me dejaron Y juraron por lo que no es Dios Los hacía y adulteraron Y en casa de rameras Se juntaron en compañías O sea Y vino una defraudación terrible Buscaban los meretricios Los antros de pecado Y se juntaban hombres Por decenas allí Prostíbulos y todo eso Versículo 8 Santo Como caballos bien alimentados Miren que Uy que sí Que comparación tan grotesca Esta que el profeta hace Y lo dice Dios A través del profeta Como caballos bien alimentados Cada uno relinchaba Tras la mujer de su prójimo No buscaban mujeres solteras Fue tanto el deterioro Que relinchaban Es el vocablo aquí escrito Subráyelo allí Tras la mujer de su prójimo O sea Las asediaban Las perseguían Con lujuria Con lascivia Con perversión Las mujeres casadas Eran asediadas En los botines de guerra Que antiguos y modernos Cautivan Hermanos mujeres Las abusan Eso se está dando en Ucrania En la guerra De que Rusia Invadió a Ucrania El botín son ellas Porque los apetitos Son terribles En Colombia Está llamada Justicia especial Para la paz Hasta la fecha No han juzgado Los abusos Que estos grupos De lado y lado Cometieron Contra niñas Contra mujeres jóvenes Conocimos casos En las zonas violentas De Colombia Donde mujeres jóvenes Que estaban casadas Con esposo Habían violentos Que mataban el marido Para hacerse con ellas Es que hasta allá Llega la perversión Mire que El adulterio No es solamente allí Del adulterio Se derivan otras conductas Terribles Hasta sociales Políticas Hombres que le han quitado La mujer a otro En los estrados Allá arriba Del ámbito político Los llamados padres De la patria Los llamados legisladores Aquellos que están sentados Para hacer las leyes Que deben regir La sociedad Muchos de ellos Tienen una mente enferma Y relinchan Como caballos bien alimentados De la mujer ajena Que vocablo tan terrible Allí está la naturaleza Pecaminosa Podrida Del ser humano Allí en el corazón Se alberga Jesús dijo Lo que sale por la boca Del corazón Sale Y allí se alberga Se anida Todo Mire El corazón humano O es un Un altar de Dios Cuando le rendimos Nuestra vida a él O es un taller De Satanás Por eso Un viejo tratadito Que yo conocí Hace mucho Bueno Más de 50 años El primer tratado Evangélico Que yo leí En Río Frío Valle Se llamaba El corazón del hombre Y lo ilustraban Algunos conocen Ese pequeño folleto Que está en vigencia Todavía porque Ilustra Con animales La cabra La cocupiscencia El cerdo La gula La serpiente La astucia Y así Todo eso está allí Entonces El versículo 9 Veamos por favor Gloria al nombre del Señor Dios bendiga a los que siguen sumándose A la transmisión En esta hermosa tarde y noche Versículo 9 Oigan lo que dice Dios aquí No había de castigar esto Escuchen las consecuencias Ellos relinchaban como caballos Bien alimentados Nutridos Fuertes Tras la mujer ajena Caballos bien alimentados Habla del vigor Pero también de eso Que llaman los sexólogos La líbido O sea El deseo sexual desenfrenado Cosa terrible en esto Concupiscencia Lascivia También son sinónimos aquí Y el Señor Dice esto Había de pasarlo por alto No había de castigar Esta conducta Ay dijo Jehová De una nación como esta Nación Todo el pueblo Se ha contaminado En esa condición No se había de vengar Mi alma Los voy a dejar impunes No Y mire que era Toda la nación El mundo está podrido En esa área Esto que yo estoy Predicando ahora No faltaría El que cree que Hay que callar a ese pastor Eso no se puede Predicar así Porque no se va a poder Si hay vidas que queremos Vivir para Dios Tal vez usted se moleste Y cambie de canal Allá usted Pero sepa una cosa Que Dios traerá justicia Y juicio Sobre su conducta pecaminosa Que Dios nos ayude Por eso quiero en esta tarde Saludar a todos los hermanos De Radio Bucarica Que se conectan Y todas las audiencias Que a través de esta estación radial También nos oye Estoy hablando del adulterio Y como se origina Donde comienza En la codicia interna En la naturaleza caída Y pecaminosa Del hombre Amén Ay hermanos Pero No podemos ignorar En ninguna manera Esa concupiscencia interna Allá Esa batalla continua Del hombre de Dios Todo cristiano Genuino Libramos una batalla Para evitar caer En esta condición En esta condición En esta condenación también Entonces Causas de ese pecado Son las tres Los deseos impuros La maldad humana Y la propia concupiscencia Ahí están Esos tres Ahora hablemos Que tratamiento Se le daba Al adulterio Porque la ley de Moisés Contemplaba normas Tan severas Contra este flagelo Y no solamente la ley Les quiero decir Que antes de la ley de Moisés Ya el adulterio Era pecado Por ejemplo Miremos Génesis 23 Vamos hijos De allá Me va a ayudar Y usted busque en su Biblia Génesis 23 Búsquelo Búsquelo Vaya allá al principio Y miren este versículo Vean ustedes Como aún la ley No se había promulgado Estaba todavía La etapa patriarcal En tiempo de Abraham Génesis 23 Dice el Señor En esta palabra Que había un hombre Codiciando a la mujer Del prójimo Era un rey Vamos a verlo Pero Dios vino A Bimilek A este En sueños de noche Porque a Bimilek Había tomado Oiga La mujer No se si la avisaba O le hablaban Porque a los dos Les pasó igual Permítame ubicarme Y le dijo He aquí Muerto eres A causa de la mujer Que has tomado La cual Es casada Con marido Oiganlo Y no había un decálogo Que dijera No adulterarás No No había un mandamiento Todavía no se había escrito Esta palabra Pero ya Pero ya En la mente divina Estaba el repudio El rechazo A este pecado Oiganlo Porque las leyes morales Tienen vigencia permanente Esas no son temporales El hecho de que el mundo Se haya corrompido Como está No invalida Los mandamientos divinos De ahí Que personas Como este servidor Y cualquier otro pastor Tenemos la obligación De hablar al respecto Entonces Dios vino Abimile Y le dijo Cuidado Porque el puso Esa mujer allá En palacio Y esa mujer Era casada Con marido Lo dice aquí Y le dice Dios muerto Eres impío Toca esa mujer Y verás que usted se muere Terrible Ay padre de la gloria Veamos entonces La reacción de Abimile Veámoslo Versículo 4 Amas Abimile No se había llegado a ella Y dijo Señor Matarás también Al inocente Estaba tal vez En programa Para llegar A esta mujer Pero Dios le dijo A usted esta noche Se acerca a esa mujer Y usted se muere Y se lo dijo A un impío Y mire No era De la estirpe De Abraham No Era un pecador Con todo este hombre En sueño Dios le advierte ¿Por qué? Porque Dios se preocupó La intención De este rey Que era un perverso La mayoría de reyes Lo son Los hombres cuando tienen poder Cuando tienen fama Cuando tienen economía Compran mujerzuelas Si las hay En abundancia Eso es cosa tremenda Y triste Los escándalos Que uno oye A grandes esferas Políticas Abajo En todas las áreas De esta naturaleza Alabanzas al Señor No se había llegado A ella Y dijo Señor Matarás también Al inocente Ahora establece En diálogo Abimile con Dios Yo no he pecado Con ella Todavía no se ha llegado Entonces versículo 5 Miren ustedes Que esto está Anterior a la ley Óiganlo Alabados al Señor No me dijo Él Mi hermana es Y ella también Dijo Es mi hermano Con sencillez De mi corazón Y con limpieza De mis manos He hecho esto Él la trajo A palacio Creyendo que esta mujer Era soltera Pero el Señor Le recordó Ella está casada Y el marido vive Es casada Con marido Si usted está Casada Con marido Mujer que me oye Tiene su marido allí Usted tiene que cuidarse Y usted marido También protéjala Alabados al Señor Versículo 6 Santo Gloria al nombre De Jesús Ah y dijo Dios en sueño Yo también sé Que con integridad De tu corazón Has hecho esto Y yo también Te detuve de pecar Contra mí Contra mí Ah Y si no te Y así No te permití Que la tocases Fue Dios mismo Ay padre de la gloria Pecaste es contra mí El que adultera Peca contra Dios Pero también contra la mujer Con la cual peca Con el hombre Con el cual peca Contra la familia Contra la cual peca Contra la iglesia A la cual pertenece Si son de iglesia Escúcheme Los hipócritas Que abundan a veces Ahí con Biblia En mano Con billos Bien pelucaíto Hasta con corbata Y por dentro Lleno de concupiscencia Mujeres igual Con vestido largo Pelo largo Y a veces uña larga Lengua larga Y también con pecado Tremendo esto Versículo 7 Alabado el nombre del Señor Estoy viendo Hermanos míos Que tratamiento Le dio Dios a esto Ahora pues devuelve La mujer a su marido Porque es profeta Y orará por ti Vivirás Y si no la devolvieres Sabes que de cierto Morirás tú Y todos los tuyos Me hace el favor Y entrega esa mujer A su esposo Devuélvala Y él la devolvió Abraham La misma historia Le pasó a los dos Abraham como padre Y a Isaac Su hijo Entonces Dios le dice Devuélvela Esa no es mujer tuya Y yo le digo Hoy al adúltero Que está en romance Devuelva esa mujer A su propio esposo Que es posible He contado y referido El caso de un hombre En Ragonvalia Norte de Santander Hace como unos 40 años Oyó la predicación En Cucutas Se había robado La mujer Había persuadido La mujer del patrón Joven ella Y se la llevó Pero oyó la predicación Parecida a esta Un joven Y aquellos que Dios los bendiga Empieza el ministerio En anexo Campo Blanco Predicó contra el adulterio Y aquel hombre Oyó el mensaje A través de un altavoz Y fue redarguido Vino y habló con él Y él le dijo La única manera Es devolviendo la mujer A su esposo original Él dijo Y que qué tal que me mate Él dijo No lo va a matar Y si lo mata Usted se va a escondido Porque está arrepentido Pero usted no puede vivir Con esa mujer Y se lo dijo también El Juan el Bautista A un rey A Herodes Le dijo No te es lícito Tener la mujer De tu hermano Eres un adultero Un sinvergüenza Y eres un gobernante No te es lícito No le es lícito Varón que me oye a usted Tener la mujer ajena Ni a usted Mujer que me oye Tengo que decírselo Porque es que la palabra Lo enseña así Y Dios está claro Aquí devuélvela Para que él ore a favor tuyo Y mirá Pero no la vayas a tocar Porque si llegas a tocarla Abusar de ella Adulterar con ella No solo tú Todos los que están en ese palacio Mira y lo dice Y todos los tuyos Miren hasta donde El adulterio Afecta Y trae maldición Sobre familias enteras Hay familias atadas Por el adulterio Hijos adultos De temprano Hijas fornicarias Porque los papás Son así Y va esa cadena Maligna De maldición Afectando Dios bendiga A toda esta gente Que está conectado Dios los bendiga hermanos Que bueno que pongan Atención a esto Cuéntenle esto a sus hijos Guárdese para Dios Para que este mal No nos alcance No les alcance Amén Entonces miren el tratamiento En antes de la ley Pero miremos ahora Cómo manejaba ya En norma Escrita Esta situación Ay santo Es el Señor del cielo Aleluya Vamos a ver Levítico 18-20 Vamos ahora Levítico 18-20 Dejemos atrás La era patriarcal Y ahora entremos A la era de la ley Cuando las normas Escribía Que no son solo Los diez mandamientos Muchas más Además no tendrás Acto carnal Con la mujer De tu prójimo Contaminándote Con ella Escuchen este lenguaje No tendrás Acto carnal Relación sexual Con la mujer De tu prójimo Aquí se configura De una manera clara El adulterio Y oigan Como llama el Señor Esta conducta Contaminación No es placer No es satisfacción Es contaminación Entonces Se le daba Ese tratamiento Santo es el Señor Y en Levítico 20-10 Aquí se prohíbe Pero si llegaba A caer esa persona En esa condición Oigan la norma Que está en Levítico 20-10 Ahí un capítulo Y medio Más adelante Usted encuentra Esto Levítico 20-10 Vive Dios Búsquelo Búsquelo En su Biblia Si un hombre Cometiere adulterio Note que no habla De fornicación Y no me le cambien Por favor Acto de inmoralidad Que puede ser este O cualquier otro De esa naturaleza Aquí se llama Por el nombre propio Adulterio Si un hombre Cometiere adulterio Con la mujer De su prójimo Porque ella también Es casada También es adultera El adultero Y la adultera Indefectiblemente Serán muertos Hoy no se aplica Esta ley Porque en los derechos Humanos Que no sé Que esto O lo otro Pero Dios sigue diciendo En la ley Se mataban Hoy no En la era de la gracia Al adultero Y a la adultera Dios le brinda El perdón La gracia La limpieza moral De su conciencia Culpable Alabado sea el Señor Si un hombre Cometiere adulterio Con la mujer De su prójimo El adultero Y la adultera Indefectiblemente Serán muertos Terminó Terminé de contarles Que aquel hombre Que se había llevado A la mujer Del prójimo Fue instruido Por este joven Él dijo Quien era el marido Donde vivían Se armó una comisión Una avanzada cristiana Llegaron a la parte rural De ese pueblo No tan lejos De la población Encontraron Encontraron la finca Y le hablaron Al patrón Que la mujer La esposa de él Había conocido a Cristo En un culto cristiano En la ciudad de Cúcuta Y que su hombre Que se le había llevado El hombre Que le había quitado Iba a venir esa tarde A entregársela Obviamente no creyó Ellos empezaron Por la comarca A evangelizar A hablar de un hombre Que va a entregar La mujer ajena Y la gente fue al culto No tanto a oír la predicación Sino a ver Si era verdad Y en efecto En la tarde En un bus que se alinea De esos omnibus Que son escalera Que son buses viejos Ahí se bajó el hombre Con ella Con su pequeña maletita Con una caja de cartón Y esta mujer llorando Le pidió perdón A su esposo Este hombre tomó Un megáfono Que habían llevado Para amplificar la voz Y a través de él Testificó Y le pidió perdón Me cuentan los hermanos Hubiera habido cámara Para filmar esto Con mi teléfono Llorando Le dijo Yo vivía sin Cristo Sin Dios En tinieblas Del baratez hogar Y esos hijos Lloraban Esos pequeños Porque ella era una mujer joven Tenía niños pequeños Y los había agotados Esos niños Abrazaban a la mamá Dicen que eso fue conmovedor Y el Espíritu de Dios Se movió Aleluya Y tocó las almas Y se inició una iglesia Esa tarde El adulte No tiene perdón Cuando se arrepiente Aquí Indefectiblemente Quiere decir Sin atenuantes Sin Oiga bien Sin audiencia Sin abogado defensor Indefectiblemente Serán muertos Era la norma En la ley de Moisés Severa por cierto Ese era el tratamiento ¿Para qué? Para que las dos partes inocentes La mujer del adultero Y la esposa El esposo de la adultera Quedaban libres Entonces podían volver A reconstruir hogar Por su cuenta El adulterio Era penado Con la muerte Amén Así que no vengan Ustedes a decir ahora No es que Es que ella fue la que falló O el que falló Y entonces yo tengo derecho A casármelo Cuando uno dice Hasta que la muerte Lo separe A menos que la muerte Intervenga Porque aquí intervenía Por norma divina Alabados el Señor Así se manejaba En esos casos Tan santo es el Dios del cielo Y fue precisamente Esta norma La que fue invocada Por los impíos Que trajeron La adultera a Jesús Veámoslo Juan 8, 4 y siguientes Juan capítulo 4 Versículo 8 Estaba tan en vigencia Esto Que pasaron generaciones Fueron muchísimo Los adulteros Que murieron Porque se aplicaba Aquella norma Ojo por ojo Diente por diente La ley del talión Que como dijo alguien Si esa ley se aplicara hoy Todo el mundo seríamos ciegos O tuertos Gracias al Señor Sus discípulos Han venido a la ciudad A No es 8, 4 Esa es la inversa Es Juan 8, 4 Sea Dios glorificado Veamos Esto Ahí dice Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto mismo Del adulterio Y oigan Como ellos mencionan Esta norma Que está en Levítico 20, 10 Versículo 5 Santo es el Señor Y en la ley En esta Que estamos citando En Levítico Moisés nos mandó A apedrear A tales mujeres Noten la norma Y verá Que no era solo la mujer El adultero Y la adultera Noten el detalle Quienes trajeron La mujer Ante Jesús Fue Los hombres Mujeres No se sumaron Porque es que El adulterio Es muy vergonzoso Especialmente Para la mujer Eso no es un estigma Porque si Eso no es un residuo Del machismo Que ha imperado Es que la mujer Tiene una dignidad Mujer que me oye Usted tiene una cobertura Su feminidad La hace Oiga bien Más vulnerable Cuando usted se desgrada Y cae en esa condición Que triste Imaginemos a esa mujer Que la traen Casi de rastra Sin como defenderse Ella no dice nada Ella puede haberle dicho Mentiroso Hipócrita A usted Porque me levantan Esa calumnia No Estaba sorprendida En el acto mismo Dejaron ir el hombre Tal vez era amigo Deduzco yo De algunos de esos De esos lapidadores Que así son A veces en público Oiga Como condenan Estas conductas Y en privado Como las practican Aquí está Tú pues Que dice El versículo 6 Veámonos Alabados el Señor El tiempo avanza Pero Veamos esta historia Más esto decían Tentándole Para poder acusarle Pero Jesús inclinado Hacia el suelo Escribía en tierra Con el dedo Continuemos leyendo El versículo 7 A ver como termina Este episodio Y como insistieran En preguntarle Una y otra vez Se enderezó Y les dijo El que de vosotros Esté sin pecado Sea el primero En arrojar la piedra Contra ella En una de las versiones Que me gusta Escudriñar Dice El que de vosotros No haya cometido adulterio Arranque Ay padre Entonces Ninguno Versículo 8 Oigan como Este versículo Describe El creando Se siguió Escribiendo en tierra Versículo 9 Aleluya Pero ellos Al oír esto Escuchen esto Oiganlo Acusados Por su conciencia La conciencia Acusa O defiende Eso dice Romanos 2 15 Acusa O defiende Como está La suya En cuanto a esta Condición Solo estoy hablando Del adulterio Imagina los pecados Derivados de él Como la mentira La hipocresía Y otros La conciencia Salían uno a uno Comenzando Desde los más viejos Hasta los postreros Y quedó solo Jesús Y la mujer Que estaba en medio Se fueron yendo Allá iba la fila Adelante Los viejos Cabecinpelados Canosos Etcétera Y atrás Los jóvenes Aquellos modernos Todos ellos Iban ahí Y desfilando Todos No hubo uno Que se parase Con autoridad Moral Y dijera Maestro Yo puedo Enlazar la primera piedra Porque yo no estoy Incurso en este delito Que triste Como la degradación Moral Desautoriza Para juzgar a otros Estando presto Dijo el apóstol Pablo Para juzgar La desobediencia De otros Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Padre que me oye En adulterio Usted no podrá Corregir a su hijo Cuando su hijo Imite su conducta Nefanda Madre adúltera Guárdela a Dios Y arrepiéntase antes Porque usted no podrá Correir a su hija Cuando esa muchacha Le enrostre Cuando sepa Su conducta Ahórrese eso Venga Jesús Que le perdone Y le limpie Bendito su nombre Poderoso Oigan lo que Jesús Le dijo a la mujer Porque ella no se fue ¿Cómo se iba a ir Si no estaba suelta? No había No se había proferido Sentencia Él ya estaba esperando Y tal vez Agachada allí Uy Dios mío Que momento Tan terrible Doblada Contra el piso Avergonzada Ya como que sentía Las primeras piedras En su cabeza En su espalda En su espina dorsal Por todo su cuerpo Ella había visto Tal vez algunas Y algunos que morían Apedreados Por lapidados Y ella estaba Sin un argumento Defensivo Ay hermanos Que cosa tan seria Es esto Pero Jesús Le dijo estas palabras Aleluya Versículo 10 Oiganlo Versículo 10 Enderezándose Jesús Estaba inclinado Se incorporó Y no viendo a nadie Sino a la mujer Le dijo Mujer No le dijo Adultera Sinvergüenza Pecadora Pervertida ¿Dónde están Los que te acusaban? Ninguno Te condenó Versículo 11 Habla la mujer ¿Con qué tono Lo haría? Me imagino Que lo hizo Muy avergonzada Ella dijo Ninguno Señor Aleluya Como me conmueve Esta palabra Ella había oído Del maestro Ella estaba Frente a él Manchada Sucia Descubierta Pero aquí estaba El Señor Esta palabra Señor En labios De esa mujer Significa Perdóname Yo no vuelvo A hacer esto Me pesa ¿Por qué hice esto? ¿Por qué manché Mi moral Mi testimonio Mi hogar Mi familia Cuando se entere Todo el pueblo Porque estos bochincheros Van a regar Porque así No son hombres Perversos y pecadores Ellos te dicen Mujer Que ellos no van a decir Que tal Y resulta que Después van Y te desprestigian Y algunas Arrastran las cadenas Del desprestigio Porque los hombres Con los cuales Han pecado Han regado El comentario Y te reducen A nada Pero también Hay hombres Que proverbios Los describe Y dicen Que a causa La mujer ramera El hombre Reducido A un bocado De pan Ese es el valor Lo que vale Un bocado Ni siquiera El pan entero Un bocado De pan A eso Se degrada El hombre Que frecuenta Rameras Y que viene A pobreza Lo dice la Biblia Entonces Ninguno Te condenó Ninguno Señor Yo tampoco Te condeno Vete Levántate Pero escuchen La condición Alabado sea el Señor Y no peques más Aquella versión Que les comento Dice Y no adulteres más Yo estoy absolutamente Convencido Que después De esta amarga Lesión Esa mujer Nunca más Cayó en adulterio Fue perdonada Como lo puede ser Usted en esta tarde O noche Hermano Usted que tiene Esa conciencia Manchada Que a semejanza De estos hombres Que acusaron Usted sabe Internamente Me lo dijo Una mujer Llorando En un pueblo Costeño Se había ido Todo el culto Se ha terminado Y esta mujer En la plataforma Que era un escenario Público Yo en esa noche Prediqué el mensaje No cometerás adulterio Aparte de él Lo estoy compartiendo Con ustedes A ver aquí Esa mujer Lloraba y lloraba Acusada de consigno Una mujer joven De unos 30 32 años Yo fui a ministrarle Aunque ya se ha terminado El culto Y me dijo Pastor Yo no puedo Yo no sé Que va a pasar conmigo Pero yo esta noche Yo no puedo Yo no sé Hasta pensamientos suicidas Me han llegado Soy madre de dos niños Mi esposo trabaja Con una multinacional Y sale del país Con frecuencia Y en una de esas salidas Yo fui infiel Y cuando este hombre Se conecta Ya había redes sociales Se conecta A través del sky Que se usaba Estoy hablando De hace unos 12 O 13 años atrás Y cuando este hombre Dice a los hijos Por favor Amen a su mamá Es la mejor mujer Del mundo Su mamá Es una santa Temerosa Dios dijo Mi esposo Es un cristiano Cabal Pastor Cuando él dice eso Y luego que se acaba La llamada Yo me encierro A llorar Cuando llevo a mis hijos A la escuela Pequeños Yo he pensado Que debo hacer Que dígame En un desespero Me dio compasión Por esa mujer Le dije Jesús Perdona Confiese su pecado Porque la Biblia lo dice Y si lo confieso Pierdo mi hogar Uy hermanos No se que pasaría con ella Yo hice una oración Y quiero hacerla En esta tarde y noche No levante su mano Allá delante De ese equipo No Si esta acompañado Tampoco lo haga Pero si es un cristiano Y cristiana Que esta a su lado Porque no oramos Porque no le pedimos Al Señor Que tenga misericordia Que perdone Al adultero Y la adultera Hermanos Que están conectados Que has guardado Tu conciencia Y te siente Con esa bendición De la pureza moral Únete conmigo En esta tarde En esta noche casi Adorados al Señor Y oremos Por tantas vidas Que necesitan Esta oración Amado Salvador Jesús Sanador Y libertador Dios perdonador Y Dios De lleno De gracia Así como perdonaste A esta adultera Mujer Y a tantos más Que a lo largo De la historia Y de los siglos Has tenido misericordia Y has venido Con tu sangre Poderosa Limpia Aleluya Y has lavado Con ella Las iniquidades Aún los crímenes Más atroces Fueron perdonados Por la virtud De la sangre Preciosa De tu Hijo En la Cruz del Calvario Hoy te presento Hoy te presento Estos hombres Y mujeres Cuyas conciencias A semejanza De aquellos Que acusaron A esa mujer Sorprendida En adulterio Están oyendo Esta palabra Para ello Suplico misericordia Que en el momento Oportuno Si no es ahora Que sea próximo Y que puedan Confesar su adulterio Que puedan arrepentirse Y que tu prepares El corazón De la víctima Para perdonarnos Porque tu perdonas Y yo he sido testigo De aquellas mujeres Que han perdonado A sus adulteros maridos De aquellos maridos Que han perdonado A sus adulteras esposas Como dijo una Por amor a mi alma Por amor al alma De ese varón Por amor a mis hijos Pastor Yo no perdono Yo no quiero volver A caer en esto Y como lloraba Hoy como sentía El perdón tuyo En su alma Que esta tarde En noche ya Tu le des Esta oportunidad A estas vidas Señor por tu gracia Perdónanos Restáunanos Por amor a ellos A sus almas Al matrimonio Que una vez violaron Y que una vez Se comprometieron A esos hijos Que tal vez no sepan Y ojalá nunca Se enteren De la infidelidad De sus padres Bendice la iglesia Con esta palabra Ayúdanos padre Por tu misericordia A exponerla Y que de esta manera Tu iglesia sea purificada Porque tú vienes A llevar una iglesia santa Sin mancha Y sin arruga Señor pero devorar Por aquellas vidas Que con antelación Están siendo advertidas Por este toque De alarma Por esta luz Amarilla Que se ha aprendido En sus conciencias Señor Y que se prenderá La roja Para decirles No pases No avances En esta tarde Te pido por aquellos Adulteros mentales Que ya tienen en su mente Esta condición Para que vengan a ti Y antes que sea tarde Eviten caer En el lodo cenagoso O Dios En ese lago Nauseabundo Llamado adulterio En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria Amén Amén